Personas extranjeras, ¿verdad? Pero esas alertas se mantienen a veces por años. Hemos sabido de casos de personas mexicanas que están buscando a sus hijas que desaparecieron en México y que las están tratando aquí en Guatemala. Hoy tenemos más información. El año pasado el grupo guatemalteco de mujeres atendía por primera vez a una cantidad importante de mujeres 4.256 que fueron víctimas de violencia que solicitaron asesoría en las cuatro sedes que posee esta organización en el país y que pretende evitar que se cometan más femicidios. Se busca que las mujeres analicen y salgan de esta situación de riesgo que enfrentan en su propio hogar. Es un trabajo, una tarea de concientización que se está haciendo para que existan más denuncias, para que estas mujeres y también aquellas personas que son testigos de este tipo de agresiones puedan denunciar. Los centros, los CAIMOS han servido de prevención, de femicidio, ¿verdad? De aprender a tener, digamos, más, estar más consciente, ¿verdad? De la peligrosidad, de la letalidad que es la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en los espacios privados y que hay formas de evitar, ¿verdad? De evitar la muerte, de evitar la violencia y que en Guatemala es un delito y estos delitos deben de ser denunciados. La tarjeta de visitante regional de México para guatemaltecos es gratuita, así lo indicó la Secretaría de Gobernación del vecino país. La disposición espera que haga crecer en un 50% el turismo guatemalteco en México. Los requisitos para tramitar esta tarjeta en pasos fronterizos es uno original y dos copias del DPI, las fotografías de tamaño infantil que se sacan en la frontera. La tarjeta permite el ingreso a zonas fronterizas de México y tendrá una duración de cinco años y se le otorga a nacionales de Guatemala y Belice. Podrán permanecer allí adentro en las fronteras de México por 72 horas. Así están las cosas en Guatemala. En el instante vamos a seguir recorriendo los departamentos, pero ahorita nos vamos a otros temas importantes de lo que ocurre en el mundo. Y en tiempo real. Bueno, empezamos a repasar lo que ocurre en el mundo nuevamente. Nos vamos a ver estos acontecimientos que están dando de qué hablar. Y lo vemos a continuación en el siguiente diario que nos reporta la siguiente noticia. Nos habla de algo que sí, precisamente está creando reacciones a nivel internacional. Y lo vemos a continuación. Tiene que ver con un caso que, bueno, tiene que ver con el sol, con lo que ocurre en el espacio y también cómo los científicos están reaccionando. Porque es algo que, a pesar que está a millones de millas de nosotros, sí crea ciertas reacciones en el ámbito científico. Porque una inmensa llamarada solar sorprende a investigadores. La NASA ha registrado este importante hecho, uno de los más importantes que ha captado la NASA en este 2014. La llamarada solar es de gran escala, se dice, ante este evento. La agencia espacial estadounidense estaba preparando ya ciertos reportes, ciertas fotografías para poder captarlas. Y es una llamarada solar que está sorprendiendo a científicos. Esto por la magnitud que ha tenido y cómo podría quizá afectar a la Tierra. Así es que son imágenes que tenemos de la NASA, son imágenes que se capan de esta inmensa llamarada solar que está sorprendiendo a científicos. Vamos con más. Al menos nueve personas, entre ellas una mujer, murieron carbonizadas tras incendiarse tres vagones de un tren que cubría la ruta entre Bombay y Deradun, en el oeste de la India. Las autoridades indicaron que la causa pudo ser un cortocircuito. La imagen del Papa Francisco cargando sobre sus hombros a una oveja ha causado furor en redes sociales. La foto difundida por el diario Vaticano Romano fue captada durante la visita que realizó el sumo pontífice a un pesebre viviente en la parroquia de San Alfonso. En el templo, numerosas personas, entre ellas cientos de niños con globos blancos y amarillos, los colores de la bandera del Vaticano, por cierto, recibieron al Santo Padre después de rezar en privado. Y Francisco salió y saludó a las personas con discapacidad, enfermos y niños que le esperaban desde hacia horas. Tierna imagen del Papa cargando a esta oveja en sus hombros. Al menos ocho mil infiltrados africanos marcharon frente al Parlamento en Jerusalén, convirtiéndose en una de las mayores protestas en la capital israelí en los últimos años. Los manifestantes gritaron las consignas, somos los solicitantes de asilo y somos refugiados. Y algunos aparecieron con las manos esposadas en una demostración simbólica de protesta por las políticas de detención del Estado judío. Autoridades sostuvieron que la marcha de los inmigrantes africanos frente al Parlamento es una buena oportunidad para que el gobierno arreste a todos ellos y los envíe a prisión. 7 con 23 Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana. Ahora, seguimos con más. Vamos a continuar con la información, gracias Alejandro, por las noticias internacionales. Vamos al deporte, también en el ámbito internacional, donde destaca la victoria del Barcelona en la Copa del Rey, con dos goles de Lionel Messi, que regresó luego de dos meses de ausencia. Así que señores, abrimos la página del Deporte Internacional, hay de todo en este segmento informativo de Viva la Mañana. Vamos con eso. Con dobletes de Ches Fábregas y de Lionel Messi, que reapareció luego de dos meses de ausencia por lesión, el Barcelona sentenció de forma anticipada su boleto para la siguiente ronda, luego de golear cuatro goles por cero al Getafe, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en España. Ches Fábregas de cabeza abrió el marcador a favor del equipo catalán a los ocho minutos, luego el mismo Fábregas por la vía del penal aumentó cifras al minuto 62, mientras Leo Messi en menos de cuatro minutos liquidó a la serie, primero aprovechando un balón que deja Montoya para anotar el tercero al minuto 89, y cuatro minutos después en una individualidad desde tres cuartos de cancha, el propio Messi anotó cifras definitivas de cuatro por cero en el juego al minuto 93. En otros resultados, el Racing de Santander y la Almería empataron un gol, mientras el Alhorcón, con lo mínimo, venció al Español de Barcelona y el Betis, con igual marcador, venció al Atlético de Bilbao. Mientras en noticias del Real Madrid, el mediocampista español Xavi Alonso anunció que renovará su contrato con el cuadro blanco hasta el 2016, según trascendió esta semana. Alonso, de 32 años, finaliza su relación contractual con el Real Madrid en junio de este año. Postió en su cuenta de Twitter, que se mantendrá con el equipo dos años más. En su carrera, jugó a 209 partidos con la selección española, con quien ha ganado 12 Eurocopas, la del 2008 y 2012, además del Mundial del 2010, aunque también registra una Copa Europea en el 2005 a nivel de clubes con el Liverpool de Inglaterra, también de su paso con la Juventus. Estos dos últimos dos equipos, junto al Paris Saint Germain, ya habían tenido acercamientos con el volante madridista para enrolarlos en sus filas. Aunque su rendimiento en el último año se ha visto perjudicado por una operación de Pubis, que lo dejó fuera de la Copa Confederaciones en junio, que a principios de esta temporada sufrió una fractura en el pie derecho, que lo tuvo fuera varios meses y en los últimos días viene padeciendo un problema del tímpano izquierdo. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos y tenemos que hacer una pausa, pero antes de continuar con más información. Regresamos enseguida con noticias departamentales. Cuando regresemos en Viva la Mañana hay más noticias para compartir con ustedes, y es que efectivamente maestros en Huehuete Nango continúan cerrando la consulta externa de los hospitales. Maestros y padres de familia piden finalizar la construcción de varias aulas en la Escuela de Quetzaltenango. Para ser un cocinero, se deben de conocer los ingredientes, pero para ser el mejor cocinero, debes de conocer los ingredientes de tu país. La persona que se va a casa el día de hoy, porque solo una cocinará hasta el final, en este desafío culinario. ¡Gracias!